¡Suscríbete al canal! Las letras, o mejor dicho, las versiones españolas de las letras. Porque esto extraen de Broadway. Broadway, sí. Por supuesto. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Simplemente traducción o le metes una impronta personal? No, 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 claro. Bueno, en realidad los textos son míos, a pesar de que la historia es de Gustavo. Y quisimos contar sus vivencias, sus memorias artísticas, a partir de esta estructura del Music Hall, del Café Concert, Cabaret. Entonces, cada texto, cada cosa que él dice, tiene una ilustración musical a partir de canciones de Broadway. Y son de Broadway precisamente porque su vida es muy Broadway, ¿no? Y entonces, esas canciones, para que sean accesibles al público de aquí, de Santa Fe, están en español. La versión española es mía. Los arreglos son de Sebastián Arancibia Navarro. Y, claro, cuando uno traduce o cuando uno da versiones libres, hay opciones, hay distintas maneras de aproximarlo. En algunos casos fui bastante fiel al original porque la letra de esas canciones era perfecta para lo que él calzaba justo. En otros casos me tomé algunas libertades como para ajustarlas a lo que queríamos contar. Y, bueno, en tu caso, tu vida. Gustavo, resumiendo, no espoilees nada de lo que van a encontrar en la obra, pero ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un actor santofesino que, desde los ocho años que está arriba del escenario, y que a partir del 83, con una obra que dirigió también Raúl en aquel entonces que se llamó Decadencia Divina, yo ya venía haciendo teatro, algo de música, y, bueno, es como que fue el inicio de que me marcó como el puntapié inicial para la actividad artística con la que seguí. Digamos, a partir de Decadencia Divina empecé a abordar lo que era el transformismo, ¿sí? El transformismo con base de play, va el tradicional transformismo. Y, bueno, con los años fui adquiriendo capacidad de poder cantar en vivo. Entonces, este espectáculo es una mixtura entre el transformismo, pero con canciones en vivo, con un pianista que está Alejandro Fisori al piano, que toca en vivo. Está con vos ahí, el que estamos viendo en pantalla. Ah, bueno, justo se fue. Y también veía mucho diseño de vestuario. Sí, la obra cuenta son más o menos dos escenas. Cada escena tiene un cambio de vestuario, de peluca, de zapatos. Eso está a cargo de Mariano Franco, que fue quien hizo el diseño de vestuario, el diseño de maquillaje. Empezó a hacer la... Cuando surge todo este proyecto, Raúl estaba en Nueva York. Él es de allá, y gracias al COVID, en el buen sentido de la palabra, que empezamos a entender cómo poder comunicarnos a través de las redes, empezó todo este proceso, digamos. Entonces, Raúl hacía su dirección desde allá. Pero necesitábamos un asistente acá, que Raúl por hoy dice que es un codirector, no es un asistente, que es Mariano Franco también. Entonces, fuimos trabajando en equipo, Zoom, y así llegamos. O sea, en el escenario son ustedes dos, vos y Alejandro. En el escenario, así es, Alejandro y yo. Y el vestuario, porque yo siempre digo que el vestuario de Mariano Franco es otro actor. Por supuesto, seguro. Y esto interpela mucho con el tema del transformismo. Supongo que el público, muchos se sentirán identificados. Se identificarán con lo que te pasó en tu vida, con lo que vos contarás, que no queremos ahora tampoco hablar mucho para que quede un poco de especulación. Pero, ¿sentís eso? ¿Sentís como una conexión con la gente que te va a ver? Sí, seguro. Seguro que la gente que esté sentada en la platea, en alguna de las 12 escenas, en alguna se va a sentir identificada. Porque, digamos, la historia son los periplos míos, desde aquel 83, no tan a la actualidad, un poquito antes, y todo lo que fui sorteando para poder llegar a ser, este soy yo, digamos. Yo siempre tuve por característica como persona, siempre levantar la mano y decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, si me ibas metiendo, pediría, no sé, necesitamos, yo quiero. Por ahí entraba, por ahí no. Y eso tiene mucho que ver con lo cotidiano, y sobre todo con lo cotidiano en lo artístico, en el santafesino, sobre todo el teatro independiente, que siempre estamos remándola, y siempre con trabas y trabas, y seguimos, y seguimos. Entonces, yo creo que hay mucha gente, artista o no, por supuesto, que en cada escena va a encontrar algo, decir, ay, mirá, eso me pasó, o eso le pasó a mi vecina o a mi vecino. Alguna relación seguramente lo va a conectar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Dimiéndolos desde el lado de vos como director, ¿con qué se encuentra la gente cuando arriba al teatro municipal, en este caso, a ver qué soy yo? Bueno, se va a encontrar con un espectáculo íntimo, donde casi como una reunión de amigos. Dentro del género musical y dentro del unipersonal, es un género, un subgénero, que se estila mucho en Nueva York. O sea, el espectáculo de Music Hall, el espectáculo de Cabaret, ¿no es cierto? Hay muchos lugares allá donde hay un piano, hay un pequeño escenario, y hay alguien que cuenta una historia a través de las canciones. O sea, un poco el formato es un formato que se estila, digamos, en ese tipo de espacio. Aquí está un poquito, yo diría, realzado, porque tenemos una sala que es la Marechal, que es una joya, y que gracias a eso tenemos una planta de luces un poco más sofisticada, y tenemos más espacio para jugar ciertas escenas. O sea, que hay una cierta libertad dentro de ese género. Se va a encontrar con eso, con un actor que abre su corazón a través de la música y a través de las canciones. Las canciones, si bien son estándares de Broadway, y el especialista en teatro musical las va a reconocer, obviamente, pero no hace falta tampoco, o sea, todo el mundo las va a disfrutar, porque son muy, digamos, tienen melodías muy ricas. Muchas emociones variadas. Muchas emociones variadas. Risa, llanto, graba. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto, porque es la vida, ¿no? Es la vida del actor que pasa por un montón de cosas. Y como decías antes, creo que casi todos se van a sentir identificados en esa lucha, ese tesón por llegar a expresar tu propio deseo, ¿no? O sea, no solamente en género, sino también en mucha gente, inclusive gente vinculada al equipo, me decía, mira, yo sentí lo mismo cuando elegí una carrera no tradicional, y tuve que sortear que mis padres querían que sea ingeniero, y yo quería ser músico, ¿no? Es un buen ejemplo. Entonces, toda esa lucha que uno siente entre lo que una sociedad espera de uno y lo que uno desea ser, está presente. Y por supuesto, Gustavo, que es un... tiene mucho oficio, él tomó cada esquina del texto, cada línea de la canción y la hace suya, ¿no? Y al mismo tiempo, es una oportunidad que él tiene para poder expresarse dentro de esa estructura. Y, Gustavo, decías que a los ocho años ya te subiste a un escenario muy jovencito, muy chiquitito, pero ya tenías claro que era por ahí. Y, mira, aparte de... no sé si lo cuento, si me permite, de señor director, pero bueno, hay un pequeño relato referido... ¿Dentro de la obra? Sí, 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 referido a esos ocho años. Que la gente va a entender cuando la vean. Claro, obvio, obvio, pero sí... No digamos nada, entonces. Sí, sí, está planteado, digamos, por qué a partir yo de los ocho años empecé con todo esto. Se cuenta, en la historia se cuenta. Está ahí dentro. Lo tenemos que ir a ver para... Sí, obvio, sí, nada. Ahora no quiero quedarme con la duda. Sí, totalmente. Y las voces de esas canciones, ¿verdad? O sea, yo hice la... Fui como un medio, ¿no? Que traduje y que pasea a esta cultura, a este idioma. Pero son todas canciones que cuentan eso, ¿no? El poder del arte, el poder del teatro, el poder... El poder del amor. Del amor, de la creatividad y del género también, ¿no? Sí, sí, obviamente. Hay de todo. Sí, sí. Bueno, pero a lo que iba. Desde los ocho ya más o menos tenías... Yo creo que cuando la vocación está fuerte así, a los ocho años ya está destinado a eso. Sí. Pero ya poner lo propio dentro del escenario, tu vida, cómo te decidiste, ¿qué te llevó a plantear de eso? Ay, bueno, porque en realidad, cuando yo me contacto con Raúl, a ver si puedo hacer lo más breve posible, que estaba mencionando hoy esto de Decadencia Divina, que eso a mí sí me marcó como un perfil de espectáculo cuando lo vi. Hace 40 años se estrenó ese espectáculo. En el 83. Yo lo vi en la Sala Marechal. ¿Justo? Sí, sí, obviamente. Es un cúmulo de emociones para mí esta obra, porque, bueno, tiene todos esos detallecitos, ¿no? Y cuando vi ese espectáculo, yo dije, esto es lo que quiero para mí. Me gusta esto. Y para qué me fui un poco con lo que me preguntaste. Fue el primero, fue el primero en Santa Fe. Claro, fue el primero. ¿Cómo te decidiste hablar de vos? Ah, ah, eso, eso. Entonces, me contacto con Raúl, que él vive en Nueva York ya hace más de 20 y pico de años, y le digo, mirá, Raúl, estaría bueno reponer Decadencia Divina, porque en mi cabeza había quedado. Quedó. Hice de ahí a la actualidad miles de cosas. Pero vos te quedaste con eso. Eso quedó, ¿viste? Porque aparte de un formato que acá no se volvió a repetir en Santa Fe. Y, bueno, empezamos a hablar. Me dice, pero a vos te parece Decadencia. Decadencia trataba mucho de lo que tenía que ver ese momento de lo social, lo cultural. Era justo el cambio de proceso, democracia. Entonces, la estructura estaba dirigida a él. Y él me dice, yo hace tantos años que no vivo en Argentina. Reacomodar esos textos. ¿Por qué no empezamos a ver otra cosa? Bueno, empezamos a barajar diferentes formatos de espectáculos. Y un día los llamo por teléfono y, Raúl, ¿por qué no me haces un unipersonal? Ah, bueno. Así fue. Un pedido de retranque. Fue así, así, literalmente. Porque veníamos con un proyecto que está ahí latente también, pero era un poquito más complejo. Y como toda cosa compleja, viste, íbamos y veníamos. Entonces, un día yo dije, no, un unipersonal, yo solito, poneme un pianista. O si no tenemos pianista, poneme una pista. Y ahí surgió. Entonces él en ese momento me dice, bueno, me encantaría, pero ¿qué hacemos? ¿Algo ficticio? Entonces yo le digo, yo no sé cómo sonará. Si así una cosa. Le digo, pero a mí me encantaría contar la historia de mi vida. Muy buena. Porque en realidad, lo van a poder ver en este Soy Yo, todas las cosas que fui haciendo. Yo hoy, ya casi con 60 años, me sigo asombrando de todas esas cosas que fui haciendo desde aquellos 8 años. Tremendo. Pasé por un montón de cosas, porque la vida te va llevando a hacer otras cosas. O sea, no puedo decir que de los 8 a los 60 estuve arriba del escenario. Ojalá hubiese sido así. Sí, bueno, si fuera así. Viviendo en una ciudad como Santa Fe, donde a veces decir, vivir del arte es más complejo. Pero digamos, surgió así, contar mi vida. Que cuento cosas que tienen que ver con mi vida personal y cosas que tienen que ver con mi vida artística, digamos. Está como fusionado una cosa y la otra. Abrís las dos cosas ahí, con la música. Me desnudo, como dicen. No me desnudo, ¿eh? Pero desnudo el alma. Bueno, Raúl, Gustavo, vamos a pasar a la gente los datos para quienes quieran adquirir las entradas. Sí. ¿Por dónde lo pueden hacer? Bueno, se puede adquirir por la boletería del teatro. Directamente ahí. O si no, por Ticketway también. Se ingresa a Ticketway. Ya se pueden adquirir. Las cuatro funciones ya están cargadas. Y tenemos el estreno este sábado 3 de junio. A las 9 de la noche. A las 21 horas. Repetimos la función al día siguiente, el domingo. Pero a las 8. A las 20, sí, porque es domingo. Y después vamos a investigar, que también lo charlábamos con Raúl. Acá la característica del santafesino en cuanto al que va al teatro y a quienes hacemos teatro, siempre nos peleamos porque queremos funciones viernes y sábado. No alcanzan la cantidad de salas para hacer viernes y sábado todos los que hacemos teatro en Santa Fe. Entonces, bueno, yo dije, ¿por qué no hacemos un jueves? Y probamos. Total. Así que después tenemos jueves 8 y jueves 15 a las 21, porque si bien, bueno, ya estamos un poquito en invierno, todavía no hace tanto frío. Pero el santafesino a los jueves le da mucha... Sí, 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 pero también te ha pensado a las 21, porque viste que hay gente que sale en el comercio, las vende, se quiere acomodar. Está bien. Si se lo pone a las 20, ya está muy al límite. Hicimos una encuesta. Ah, todo trabajado, me encantó. Él hizo una encuesta desde Nueva York y dio muy buen porcentaje que la gente quería los jueves. Es que los jueves se usan mucho para peña, para salir, para juntarse, hacer algo distinto, para romper un poco la semana. Sí. ¿Y cuándo te volvés vos hasta hoy? El 16. Ah, bueno. Después de la... Después de la función. Después de la función. No te va a llevar nula. No, no, si necesitas un asistente que te lleve ahí las valijas, yo te acompaño. Bueno, este soy yo, gente. No se lo pierdan. Las dos primeras semanas de junio van a estar ya, incluyendo los jueves también. Así que vayan a verlo. Raúl Galope como director y Gustavo Lauto como protagonista y la historia que se va a contar. Así que...